... Gracias, en los estudios televidentes diables como habla Televisión Digital, un frontal, un accidente de frente, han pegado dos vehículos aquí, choque que se ha dado aquí en la colonia Mazarelo. Como podemos observar en el periodismo activo, demostrativo, televidentes en todo el país, se reportan tres personas heridas, pero nos dicen que el conductor, el conductor de este carro andaba tomado. Ábrego, andaba tomado el conductor de este vehículo. Andaba bien a pichinga, dicen ahí, el conductor de este vehículo, según dicen los vecinos acá, que se fue, se lo llevaron, ¿verdad? Aquí hay uno de los testigos, no le voy a poner la cámara, no. Andaba bien tomado, dicen el del conductor de este vehículo. Bueno, sí, yo encontré buen base, ahí lo tiré acá, ahí estaba en la... ¿El conductor del camioncito? Mínimo, sí. Se dio la fuga, se fue, ¿verdad? Sí, se lo llevaron ahí en una moto. Se lo llevaron en una motocicleta televidente en todo el país, el conductor del camioncito, del camión doble cabina. Acá, estamos observando acá, en este momento, ya han llegado las autoridades de la Policía de Tránsito. Oficial, van a constatar, oficial, porque trasciende aquí, no, solamente, oficial, solamente trasciende, dicen los vecinos que andaba bien bolo, se dio a la fuga el conductor del camioncito. Pues eso es lo que nos dicen y nos manifiestan, pues nosotros cuando venimos ya no estaba acá. Ahora, se encontraron envases de cerveza, dicen, en el interior de este camioncito. Tampoco les habría de decir, porque esas botellas que están ahí, ahí las veo desde que vine. No sé si estaban adentro del camion, no me consta a mí. Sí, ¿verdad? Sí. Tienen que constatar, ¿verdad? Eso, sí, sería que... Pero con el hecho de haberse dado la fuga, significa que por algo, ¿no? Es posible, es posible, siempre existe la posibilidad. Bueno, muchas gracias, oficial de la policía de tránsito, televidente en todo el país, tres personas heridas han sido llevadas aquí en este vehículo, el conductor del turismo, ¿verdad? No, no son del turismo ustedes. Ah, andan auxiliándolo nada más. Bueno, aquí está, mire cómo quedó este vehículo, este Honda Civic, Honda Civic, ¿verdad? Honda Civic con placas PEA 59, 54, repetimos, placas PEA 59, 54, tres personas heridas y el conductor de este camioncito andaba tomado, andaba bajo los efectos del alcohol, de acuerdo a lo que dicen vecinos aquí de la colonia Mazzarello, donde se ha generado este fatal accidente. Así que, miren, para los que corren, mire Jorge Calona, Jorge Calona, mire cómo puede quedar este carro, mire Jorge Calona, presencia informativa y noticiosa con Víctor Carranza, el niño, en los estudios a esta hora. Gracias por ver el video.